bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de las de on air estamos iniciando la temporada número 58 y como podéis estar viendo estamos en la comuna siempre se inicia la temporada con la comuna así que bueno vamos a empezar matando las oleadas de marcus que es la más rentable no de toda la comuna para sobre todo para los jugadores nuevos porque sólo necesitáis un par de armas cuerpo a cuerpo y como mucho una grog vale dependiendo de si la segunda oleada la hacéis como yo que yo gasto también ya en la segunda oleada pero la podéis hacer con armas cuerpo a cuerpo ok apisotamos ahí a mi amigo el parásito le damos un pisotón para que se muera y explote aquí otro y la verdad es que es fácil con sólo ir de un lado al otro para matar a todos los a todos los zombies se hace fácil y rápido con la sierra pero yo por si acaso me llevo la grog y bueno aquí ya la última nos ponemos dos grog y esperamos a que nos salgan todos los zombies me gustaría mucho que me contaran chicos cómo les fue en el evento del séptimo aniversario de kefir si consiguieron el dichoso cofre no el dicho estante de costura no el soporte para el cuero la tela y todo lo demás si lo consiguieron o no si consiguieron rottweiler si consiguieron terminar el evento ahí me vais dejando en comentarios chicos que os pareció si os gustó o no si os pareció muy difícil que si daba un poco abrasivo los primeros días no porque se tenía que esperar hasta hasta el oso no para conseguir más abrasivo ahí me vais dejando todos los comentarios pasamos a sofía rápido y veloz aquí este mendigo siempre me roba un par de zombies la verdad es más rápido que yo y hoy ando un poco manca así que bueno le vamos a dejar que nos robe un par de ellos espero que no me robe mucho y bueno contarme cómo vosotros hacéis sofía chicos a mí me gusta hacerlo con armas de fuego porque ya no salen los grandullones no que esos ya tienen bastantes vidas aparte de los lobos malsanos que también hacen daño vale pero me gusta más con rock principalmente luego ya sí que la última oleada cambiamos una rock y nos ponemos un acá por si acaso uy casi me funean ahí me he quedado a 10 de vida a punto a punto de morir nos alejamos del amigo para que nos dé tiempo a matar al último y esperamos a que se nos quite la sangre de la zona donde las recompensas para poder activar otra vez filtro bueno ni tan mal hubiera esperado una placa de acero mejor que un filtro pero no se puede elegir no vosotros decirme a ver cuál es la recompensa que mejor os ha tocado aquí en la comuna y si es que hacéis como una porque yo sé que mucha gente no hace como una porque es un gasto de armas pero si te pones a pensarlo las armas empiezas a lutear empiezas a saquear y hacer venganzas y las armas si te toca y dios quiere una buena base te puedes llenar de armas de fuego fácilmente ok se me ha roto un arma ni modo nos quedan cinco zombies me casi la madre aquí hay mucho mucho zombie ahí mato uno mato dos ese me lo ha robado todavía y este me lo va a robar uy casi casi me lo roba pero vamos me está robando a dar y regalar todos los zombies no me lo robes méndigo que me quedaba uno qué pena no y me lo sigue robando ni modo ok vamos por la última ya espero que no me siga robando porque como me siga robando me voy a tirar aquí en vez de cinco minutos que se tarda en hacer como una me voy a tirar como una media hora madre mía ok material explosivo no lo uso mucho pero bueno habrá que acumular por si acaso lo piden para algo también tengo chicos para enseñaros lo que hace el puesto de química tengo que hacer hay un short lo tengo pendiente para que veáis lo que hace el puesto de química y lo que gasta el puesto de química para el que no lo sepa hay los acuchilladores me están dejando sin botiquines como me salgan tres o cuatro acuchilladores mapa voy frita en dale dale mata todo me gusta como salen ardiendo los los zombies con el acuchillado hoy se me rompió el arma en el peor momento venga dos zombies más y termina no en serio me tenía que salir un grandullón no podía ser dos delgaditos bueno recogemos recompensas y nos vamos para otis que para mí creo que es el que más me gusta porque bueno cojo la milcor y lo terminamos rápido desde este sitio no hace falta que te muevas chicos te puedes quedar ahí quietecito y ir disparando ya sí que en la última oleada nos vamos a tener que mover un poco por si no sale en berserkel pero para las dos primeras con grog desde ahí atinas bien y fácil y si alguna bomba les cae es una buena ayuda me cachis se me fue la carroña para otro lado se me dividieron ahí en peligro peligro ok le damos a la siguiente ahí cojo la goma porque total me daba un poco igual goma o placas de aluminio ay dios mío ahí ya podía haber esperado esa bomba no porque no espero se podía haber esperado y que hubiera caído encima de la cabeza de alguno casi la mano bueno de momento estamos tocando madera chicos no nos ha salido ningún berserkel de momento puro ranqueante así que puro zombi del pantano vamos bien a otro ranqueante dios mío es que tienen mucha vida mucha vida estos zombies ahí le cayó la bomba le hizo 80 de daño con la bomba no está mal no le quito mucho pero pero sirvió sirvió a mí me voy a me está haciendo pupa el envenenamiento del zombi voy a coger casco chicos porque la pólvora no la gasto y bueno ahora con la milcor es mucho más fácil atinamos donde donde están los zombies apuntamos bien y una vez que van llegando tan bombazo gastamos menos gog gastamos milcor pero pero matamos zombies lo hacemos rápido y sencillo si alguno no tiene milcor bueno pues con acá o a lo mejor no sé m16 también te sirve yo siempre suelo usar milcor la verdad es mucho más rápido y más sencillo luego la llevamos a reparar si es necesario uy bomba ahí le cayó a todos ahí tenemos el verserkel el primero vamos a ver qué nos sale aquí creo que son otros dos verserkel más me cachila más dale bomba dale otra bomba aunque te caiga ok listo chicos bueno pues aquí dejo el videito espero que os guste que os sirva darle like suscribiros y comentar nos vemos chao chao